Los puestos de trabajo, atadayos de la cotidianidad, han hecho una pausa para venir a decir su verdad. Escuchar el status quo de la real y objetiva circunstancia que como pueblo, ciudadanía, hemos venido a exponer aquí, en esta tierra llana, en esta puerta de oro, que hoy es siempre abierto y el corazón dispuesto. Hoy, sábado 26 de septiembre del 2015, en el mes de la patria, a 365 días de haberse perpetrado el criminal acto del Estado mexicano, al haber hecho desaparecer a 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, nos hemos dado cita en este jardín principal de Celaya, Guanajuato, las voces que el gobierno federal, en su conjunto, quisieran ver apagadas. Para no escuchar ya más, las dolorosas y inérgicas protestas de los padres de los desaparecidos jóvenes normalistas en Iguala y en Cucula Guerrero, fueron vistos por última vez desde hace un año en que empezó su calvario. Para no escuchar nuestras denuncias que se han venido haciendo viejas en los legajos de la burocracia judicial y que en México ya se quieren ver diluidas en el ácido contaminante de la corrupción. Las voces que pedimos justicia y nada más que justicia, pero nunca a justiciamiento para los enfurecidos padres, madres, tíos, hermanos, sobrinos y maestros de estos muchachos, cuyos retratos se han difundido por el territorio nacional y por todo el mundo pidiendo que si vivos se los llevaron, vivos los secuestraron, vivos los deben presentar. Bienvenidos aquí para unir nuestras voces de denuncia al clamor general de nuestra República Mexicana por la exigencia de que por fin nuestro gobierno, sin excusas ni tardanzas, sin deformaciones y sin tapujos, nos den razón de los paraderos actuales de estos jóvenes cuyos retratos cubren los asientos vacíos de quienes pudieron ser a corto plazo los maestros ejemplares de México. Queremos saber el destino final que les dieron a sus jóvenes cuerpos si es que como el Estado mismo afirma, ellos, los estudiantes de Yotzinapa, ya fallecieron a manos de sus verdugos. Queremos conocer a los verdugos y a quienes enviaron esos carniceros sin escrúpulos para matar a Manusalba, a los indefensos. Queremos al culpable intelectual de tal masacre. Venimos a esta ágora pública para que de una vez por todas dejen de tallar la escultura de su verdad histórica oficial y sin mentiras ni omisiones dejen de echarse la culpa los unos a los otros y confiesen quién dio las bonitas órdenes para secuestrar, torturar y quizá matar a los normalistas de Yotzinapa Guerrero en Iguala o en Cocula. A lo mejor hasta en Chilpancingo, la cuna del famoso Congreso que es precursor de nuestra Constitución Política de la Nación. ¿Qué siniestros intereses se ocultan tras de esta trágica y mal armada historia de ejecutados y calcinados? Porque mientras no sean creíbles y con un mínimo de lógica las respuestas del Estado mexicano, su Procuraduría General de la Nación, sus ministeriales en el Estado de Guerrero, sus policías municipales y fuerzas similares en toda la República Mexicana y en el extranjero, seguiremos pensando que el responsable directo y jefe máximo de estas instancias y otras de tipo paramilitar y sospecharemos hasta del mismo ejército mexicano al que aún respetamos por acciones de apoyo en casos de desastre natural. Pero seguiremos responsabilizando de los delitos de lesa patria a su Comandante Supremo, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y en segunda instancia, su cómplice Jesús Murillo Carán por haber escamoteado datos y evidencias vitales en las escenas de los crímenes y no sólo por estar cansado. Pero mientras que sean peras o sean manzanas, seguiremos luchando hasta que la verdad de los hechos y el justo castigo de los culpables priven sobre las especulaciones. Aún tenemos memoria de casos similares y no olvidaremos, no olvidaremos, cuando el papagayo se esconde o no esconde, porque algo esconde, veo que te escondes entre los pinos activo como un mutante de plumas artificiosamente empenachadas. Me recuerdas a un pájaro de cuenta agresor de la nación mexicana que también se esconde entre los pinos como buen traidor a su propio tricolor emblema. Veo que en los árboles del bosque de los chaculines, en el molino del monarca, ahora no se defiende a la patria hasta el último cartucho. Eres un jefe supremo de las aves canoras que recién quieren levantar el vuelo, pero tus corifeos gastan hasta el último grano de pólvora para acabar con el futuro de la patria. Eres culpable, sí, de tus propias decisiones insensatas, de tus omisiones y tus asesinas órdenes para acabar con los polluelos del águila. Recuerda que en septiembre estaban en flor y ellos morían. Ellos, los secuestrados, los torturados, los desaparecidos aguiluchos. Pero además, también sabemos que los soldados del batallón 43º de la región de Iguala caían en la trampa mortal de la ignominia que tendía la insensatez galopante de tus sicarios uniformados, de tus sicarios galoneados, de tus sicarios iscariotes del pueblo. No te conduelen las espinas que en tres años clavaste en los corazones crucificados de los mexicanos. Pintas con la sangre de los inocentes tu mechón colorado, tu banda tricolor sobre tu pecho y el distintivo tricolor de tu partido político, mientras que la blanquecina muerte se perfila por los verdes bosques buscando para tumbas clandestinas la rica vegetación del joderense. Y mientras quiero olvidar tu nombre, allá donde la cabizbaja pedagogía yendo de Lodes a Pilatos organiza sus planes normalistas, tiende el horizonte con relatos, sarses para la cronología inventada, verdad minimalista, no aparecen como vivos en sus listas alumnados combatientes, luz bravía, pues la canalla de la procu arpía abroteó por sorpresa a los incautos. Grandes mitos construyó oficial la historia ruidosa, campaña de telón de fondo orquestó el papagayo funcionario con euforia. Compañeras, compañeros en este septiembre singular, recuerden en telón de fondo que orquestó el papagayo funcionario con euforia. Compañeras, compañeros en este septiembre singular, recuerden, aún tenemos puños, aún tenemos muchas alóndigas por incendiar, he dicho lo dicho, fue el Estado, fue el Estado, fue el Estado. ¡Fue el Estado! 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 ¡Fue el Estado!